Para algunos resulta bastante extraño que se hable de ángeles en nuestra época, seres espirituales, cuando la ciencia parece triunfar en lograr la explicación de todo tipo de fenómenos. Yo creo que mucha gente tiene la sensación de que todo aquello que en otra época se explicaba refiriéndolo a Dios o refiriéndolo a las fuerzas de la naturaleza, espíritus, cosas así parecidas, pues finalmente termina siendo entendido y termina siendo explicado en términos de leyes de la naturaleza, en términos de ecuaciones incluso. ¿Cómo creer en seres espirituales, seres personales, invisibles, según afirma nuestra fe católica? Esa es una pregunta o esa es una dificultad que algunos encuentran. Pero yo creo que incluso en nuestra época la dificultad no es tanto la de aquellos que no tienen ningún tipo de fe en los ángeles, sino más bien la de aquellos que tienen todo tipo de fe en los ángeles, es decir, la gente que está siendo influenciada por la nueva era. Hay una especie de movimiento sin gran estructura, pero con gran influencia, que se llama la nueva era. Y si uno entra a una librería, es muy posible que encuentre una cantidad de publicaciones sobre ángeles, pero esta vez no son críticas, no son escritos desde el escepticismo, sino más bien son escritos desde la credulidad. Podemos decir que en nuestra época hay gente que peca por defecto, porque no tienen ninguna fe en que haya esa clase de seres espirituales, y hay muchos otros que pecan por exceso y entonces creen que hay una cantidad de acciones que hay que atribuir a los ángeles y piensan también que hay métodos para canalizar la comunicación con los ángeles, para obtener nombres de ángeles, o que ellos mismos pueden llegar a ser en un momento dado, pueden llegar a ser ángeles. Menciono estos dos extremos, el extremo de la incredulidad y el extremo de la nueva era, simplemente para subrayar un hecho, y es que en nuestra iglesia católica no somos ninguno de los dos extremos. Es decir, la fe de nuestra iglesia, que es tan bella, afirma por una parte que sí existen estos seres espirituales, pero por otra parte, los sitúa dentro del conjunto mucho más amplio del plan de salvación de Dios, de manera que el protagonismo en el plan de salvación no lo tienen los ángeles, sino que lo tiene Jesucristo. Y eso es lo que quieren destacar las lecturas de hoy, que los ángeles están al servicio de Cristo, es a través de Cristo, en referencia de Cristo, y en relación con Cristo, como se menciona en los ángeles. Por eso, el texto del Evangelio, que dice de un modo muy gráfico, muy simbólico, que los ángeles suben y bajan a través de Él. Es decir, el protagonismo lo tiene Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero en el inmenso cuadro que es la creación, ciertamente hay estos seres que se encuentran en un sentido más cerca de Dios y en otro sentido, pues no participan, no alcanzan a participar de esa realidad maravillosa que nosotros sí conocemos. Y esa realidad es la posibilidad de la conversión, la posibilidad de recibir, a través de un camino de amor y de misericordia, recibir la ternura de Dios que nos ha acogido. Así que hay que evitar los dos extremos. Evitar el extremo de la incredulidad, a nombre supuestamente de la ciencia, y evitar el otro extremo, de esa manera tan confusa de hablar y de esa manera tan mágica de expresarse con respecto a los ángeles como está en la nueva era. En el centro está nuestra fe católica contando la hermosura de los ángeles, pero refiriéndolos al gran misterio de Cristo y su salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!